Compartimos ahora imágenes de la Expo Amanecer del Nivel Primario. Estamos hablando en este momento para presentar lo que es nuestra Expo Amanecer del Nivel Primario. En este caso, nuestro tema fueron los pueblos originarios. Trabajar con esos temas desde primero a sexto grado, es decir, desde lo simple a lo complejo. A través de visitas pedagógicas, maquetas, dramatizaciones y todo el trabajo que vos podés apreciar en este momento. Y estas son las conclusiones, lo que se está viendo a través de estas imágenes. Exactamente, las conclusiones donde han trabajado los pequeñitos, han investigado, han visitado con nuestras seños durante todo el año y resaltando el valor y valorar a estos primeros pueblos originarios que han estado aquí en nuestras tierras. ¿Cómo han trabajado? ¿Qué lugares han visitado? Han ido al Centro Marechal del Chaco, ahí nos han visitado, le han dado imágenes, le han cantado el himno en el idioma de ellos que es el toba, han preparado láminas, han visitado museos para poder llegar a esta conclusión de trabajo que hoy podés ver y enriquecerte. Y seguramente la comunidad de los indios guaraníes también lo habrán tocado, que es lo que nos compete precisamente a corriente. Más a un cuarto grado. Han preparado un libro donde, ahora podrás apreciar, que se llaman Pequeños Poetas Guaraníes. A través de las historias de ellos, el idioma, los chicos han preparado sus propias poesías. Se ha preparado un libro, se ha mandado a imprimir y ellos son sus propios autores con nombre y apellido para poder enriquecer y conocer más sobre estos guaraníes que fueron nuestros primeros habitantes. Me imagino que la evaluación es un 10 para todos. Sí, totalmente, desde los chicos hasta los padres, porque son quienes nos acompañan y quienes nos acompañan y nos apoyan en cada iniciativa que el Instituto emprende durante todo este ciclo lectivo. Desde apoyarnos con los trajes, las visitas y sobre todo estar con nosotros en un día como este.